Mañana la Sucursal del Cielo se deleitará con los sabores y el aroma de uno de los frutos más representativos y exóticos de la región durante el segundo festival del Chontaduro de la Gobernación del Valle, que para esta versión tiene como epicentro a Cali. Después de una maravillosa jornada en Buenaventura, con más de 2.000 personas disfrutando de este manjar y los productos de emprendedores que han encontrado en este fruto una oportunidad de crear empresa. Ahora nuestra capital será epicentro de esta fiesta. Invitarlos a que el sábado 24 de septiembre asistan a partir de las 8 de la mañana a las canchas panamericanas para que se gocen la segunda versión del Festival del Chontaduro. El festival tendrá una variada agenda artística y cultural. Contará con la participación de 140 platoneras. Además, los visitantes podrán disfrutar en 50 estand comerciales productos derivados de este fruto. Vamos a tener los estandes, los emprendedores con los derivados del Chontaduro, con mucho Chontaduro alrededor, con todo lo que sale de este fruto, pero también con las bebidas tradicionales del Pacífico. Las agrupaciones musicales La Fuga, Orquesta Calibre y Embe Ma amenizarán la jornada que se realizará en las canchas panamericanas y se extenderá hasta las 10 de la noche con entrada gratuita.